Diana, eres tan hermosa. Espero que hoy recibas la mayor cantidad de regalos. ¡San Valentín es maravilloso! ¡Diana! ¿Vienes? ¡Hora de la escuela! ¡Nos perderemos los regalos! ¡Diana! ¡De prisa! ¡Cielos, chicas! ¡Ya oí! ¿Por qué la prisa? ¡Ya voy! ¡Ya estás linda! ¡Wow, chicas! ¡Qué lindas están! ¡Diana, se nos hace tarde! Y tú, Diana, tarde como siempre. ¡Diana, qué linda! Gracias, amiga. Tú también estás hermosa. Oh, Diana, qué hermosos tus tacones. Pero se ven incómodos. No podrás caminar. Chicas, lo principal es verse bien, no la comodidad. ¡Bien, Diana! ¡Cielos, chicas! ¡Estoy emocionada! Me pregunto quién recibirá más regalos. Sí, el que reciba más tarjetas de San Valentín tendrá el mejor regalo. Espero seamos Tim y yo. No, pa. Basta, chicas. Solo queda esperar a los resultados para saberlo. ¿Entendiste, no, pa? San Valentín lo dirá. Escucha, Mari. Tengo esperanzas. No, pa. Todos tienen esperanzas. ¿Por qué no es así? Chicas, las oigo discutir a mis espaldas. No discutamos hoy. Es un día maravilloso. Es San Valentín. Escuchas. No, pa. No sigas, por favor. Vamos a la escuela. Diana, ¿comiste panqueques con ese vestido? ¿De qué hablas? No he comido panqueques en dos meses. Sabes que estoy a dieta. ¿Se lo digo? Sé sutil. Escucha, Diana. Tienes una mancha de grasa en la parte trasera. Es muy visible. ¿Mancha? ¿En dónde? En la espalda, Diana. ¡Atrás! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rayos! No me senté en ningún sitio, ¿verdad? Cielos, chicas. Ya no quiero ir a la fiesta. Diana, si no vas a ninguna parte, ¿puedes prestarme esos tacones? Creo que me quedarían muy bien. Aquí vamos. Bastia, basta. Aún podemos pasar por la tienda y comprar un vestido. Diana, debes ir a la fiesta ahora. Michael te está esperando allí. Chicas, ¿dónde voy a encontrar un vestido nuevo en una hora? ¡Es casi imposible! Pero, Diana, una hora está bien. Bien, Diana. Vámonos. Diana, llegaremos a tiempo. Tranquila. Vamos. Ryan, ¿por qué las tres tarjetas? No podía decidir qué chica me gusta, así que firmé tres tarjetas. Bien. Buena suerte. Gracias. La suerte está de mi lado. ¡Qué nervios! ¿Qué haré? Pelo verde, aunque a veces me enloqueces, aquí tienes. ¡Oh, gracias! ¡Mira el globo que me dio Kevin! Mascota, ¿el globo es para mí? No, para la chica de negro. ¿Tienes algo con Mía? ¡Aló, Diana! ¿Dónde estás? ¿Qué dices? Ven rápido, ya todos están aquí. Michael, ¿dónde están? Diana tiene una mancha en su vestido. Fue por otro. Napa también. Intenta adivinar, amigo. Eso significa que no vendrán. ¡Rayos, chicos! ¡Basta! Diablos, el ramo se dañará. Siempre pasa algo con Diana. Bernardo, para mí... Pero no te lo daré. ¿Por qué? ¿Y tu vestido? Bernardo, ¿sabes? Hoy lo estaba planchando y lo quemé. Todas tienen vestidos y tú no. Bernardo, siempre estoy hermosa. Bien, Patrick. Espero que me hayas firmado más de una tarjeta. Sí, Shusha, lo hice. Bien, entonces voy a ganar. Oye, ¿es eso? Dima. Shusha cree que va a ganar. Ella no sabe que me firmaste 100 tarjetas. Pelo Verde, no 100. Pues, ¿cuántas? Tenían solo 20 en la tienda. Dima, si no gana la mayor cantidad de tarjetas, te dejaré. ¡Feliz San Valentín, chicos! Todos tienen sus tarjetas. Esperamos que no olvidaran que hoy tenemos un concurso y ganará el que tenga más tarjetas. Preparé tres tarjetas. Linda pareja, ¿tienen sus tarjetas? Sí, pero son mías. Dámelas, Yuli. Hay un concurso. Bien. Y bien, chicos, ¿tienen sus tarjetitas? ¡Claro que sí! Aquí mis tarjetas, con poemas. Muy bien, Patrick. Ahora los chicos más geniales de la escuela. ¿Tienen sus tarjetas? ¡Sí! ¿Dónde están las chicas? Aquí no. ¿Necesitan de esos porristas? Nosotras estamos aquí. Oigan, eso no es divertido. Nuestras chicas aún no llegan. Sigan buscando tarjetas. Oh, chicos, es San Valentín. ¿Y están malhumorados? Ah, es tu tarjeta. Tómala. Ryan. El día de Ryan es complicado. Chicas, tengo tres tarjetas, ¿está bien? ¡Claro! Por supuesto, Ryan. Sé que mi nombre está escrito en una de esas tarjetas. No, hay otros ahí. Te odio. Lialia, deja de seguirlo. Él no es para ti. Ya, Ana, pero me gusta mucho. ¿Chicos, ¿tienen tarjetas? Sí. Uno, dos, tres. ¿Ustedes pueden decirnos qué premio se lleva el que reciba más tarjetas? ¡Pelo verde es un secreto! Ya sabemos quién ganará. Molly, ella tendrá más que todos. Molly, no me parece justo que Dima haya firmado todas esas tarjetas con tu nombre. Karina, no estamos rompiendo ninguna regla. Karina, Dima no sabe que rompí la mitad de sus tarjetas. ¡Archum! No te daré mi tarjeta. Tengo otros planes. Blondie. No, no hay nadie que me guste, así que váyanse. Muy bien, chicos. En 30 minutos los esperamos en el concurso. Diablos, ya es la hora y las chicas no llegan. No vendrán. Y si no vienen, celebraremos sin ellas. Y el dinero que gasté en este lindo ramo, perdido. Chicas, estos tacones me están matando. Diana, por favor, date prisa. Los chicos nos esperan. Diana, elige cualquier vestido y vayamos a la escuela. Habrá un concurso. Quien tenga más tarjetas ganará. La tienda está cerrando. Hoy es San Valentín. Así que fuera. ¿Ustedes? ¿Mía? ¿Qué haces aquí? ¿Trabajas aquí? Rayos, hasta en la tienda la vemos. Oh, Dios mío. Sí, trabajo aquí. Ahora fuera. Mi día de trabajo terminó. Cerraré la tienda. No, Mía. Tu jornada aún no termina. Hoy es el día de San Valentín y tengo una mancha de grasa en mi vestido. Necesito un vestido nuevo, urgente. Oye, no toques nada con tus manos. Tienes un minuto. Diana, vamos. Los chicos nos esperan. Creo que encontré algo decente. ¿Qué les parece? Pruébatelo. Chicas, ¿les gusta? Pues... Pues, Diana, ese no es un vestido para San Valentín. Pero si lo compras en mi tienda, no me importa. Gracias, chicas. El concurso es en 20 minutos y aquí estamos. Diana, para. Pruébalo con estos. Diana, ¿y este qué te parece? Gracias, Mari, pero el verde no me va. Bueno, Diana, se ve mejor, pero algo está mal. Gracias, chicas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Escucha, Diana. Tengo un lindo vestido rosa aquí. Como te gusta, pero es muy, muy caro. Oh, Diana, mira. Dámelo. Escucha, Diana, ¿qué crees? Hagámoslo. Pero es largo. Yo quería uno corto. Mira, Diana, te dejaremos aquí sola y nos iremos a la escuela. Porque no quiero perderme el concurso y quiero recibir un regalo de Max. Cielos, chicas. Pónganse en mi lugar. Diana, basta. Vamos. Pruébate el vestido rosa. O ese o el azul. Es tarde. Bien, cielos. Lo pruebo y nos vamos. Ya era hora. Ya está. Me voy. Tengo una cita con la mascota. Chicas, ¿les gusta? Diana, no está mal. Cielos, chicas. No me gusta. ¿Sabes qué, Diana? La boutique va a cerrar. Toma ese vestido o tu vestido con la mancha. Y márchate ahora. Ay, Diana. Ya vámonos. Bien, Mía. Me llevo este rosa. ¡Bravo! Mía, ¿tienes un bolso que haga juego? Sí, Diana, aquí. ¿Te gusta este? No está mal. Además, caben mis sandalias negras aquí. Bien, Mía. Dinos cuánto cuesta. Los chicos nos esperan. Sí, Timmy también. Chicas, no se preocupen. Yo me encargaré de los chicos. No es su culpa que lleguemos tarde, sino mía. Treinta y dos mil, Diana. Muy bien. Muy bien. Resolvimos lo del vestido. Por fin vamos a la fiesta. Tendremos que explicarle todo a los chicos. Sí. Toma, Mía. Listo. Chicas, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Feliz San Valentín! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! Genial. La competencia empezó y las chicas no llegan. Sí, sí. Mike, que lo olvídalo, no vendrán. Maestro Mike, diga quién ganó. ¿Maestro? ¿Y esa caja es el premio? Sí, es el premio para el que tenga más tarjetas. ¡Qué caja tan bonita! Vamos a contar las tarjetas. Espero que alguien me haya dado al menos una. Las tarjetas las traen Lialia y Diana. ¡Hola, hola! Buena suerte para todos. ¿Y las tarjetas? ¡Oh, lo olvidamos! Chicas, vamos a disculparnos con los chicos. Tenemos que hacerlo. Vamos. Rápido. Chicas, ya vuelvo. Muy bien. Ay, me das algo de beber. ¿Dónde está? Oh, claro, San Valentín. Oh, lo haré yo misma. Oh, Dios mío. ¿Y esto? ¿Cartas de San Valentín? Aún puedo ganar. No viene nadie. Hola, mía. Hola, chicas. Oh, aquí están. Lialia, ¿cómo lo olvidaste? Las tarjetas están todas ahí. Pues lo olvidé, Diana. Lialia, 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 Lialia. Perdón por llegar tarde. Es culpa de Diana. Sí, Michael. Justicia. Las conejitas por fin están aquí, así que vamos con los resultados. Lialia, 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 Lialia. Tengo de grasa en la espalda. Creo que me senté sobre algo. No importa, hablaré contigo más tarde. Te esperé todo el día y llegas tarde. Lialia, 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 Lialia. Hola, ya llegué. Yo quería llegar antes, pero Lialia me demoró. Es para ti. Gracias. Lialia, 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 Lialia. Y la primera es... ¡Mía! También dice... ¡Bien! La tercera tarjeta... ¡Michael! ¡Mía! Otra vez... ¡Mía! ¡Michael! Michael, no entiendo... ¿Pusiste mis tarjetas ahí? Lo hice... ¿Cuántas? Ah... ¿Cómo tienes? ¡Qué raro! Diana, paciencia, paciencia... ¡Solo tenemos a Mía y a Michael! ¡Increíble! Bien, la próxima tarjeta dice... ¡Michael! Yo tengo a Mía... ¡Yo también tengo a Mía! ¡Michael! ¡Dima, ¿dónde está mi nombre? No sé, las puse ahí... ¿Qué pasa? Max, ¿te molestaste y no pusiste mis tarjetas ahí? Lo hice... Es un desastre... ¿Por qué solo Mía y Michael? ¿Qué está pasando? Y Alia, ¿a quién tienes ahora? ¿Michael? Y yo tengo a Mía... Y... Mía... Bueno... ¡Michael! Chicos, quieren mucho a Mía... Eso es genial... ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Qué está pasando aquí? Deben haber confundido todos los nombres con el mío... Y la última es para... Mía... Michael... ¡Muy bien! ¡Mía y Michael ganan! ¡Una linda pareja! ¡Mía y Michael! ¡No puede ser! ¡Mira, eso no es cierto! Michael, deja de dudar... Espera, el regalo no es para ti... Gracias... Chicos, estoy muy contenta de que el chico más lindo de esta escuela y yo ganamos... ¡Felicidades! ¡Felicidades, chicos! No entiendo, ¿es una broma o un castigo por llegar tarde? No sé, pero tenemos que arreglarlo... Me parece que fue planeado por Diana y Lialda... Muy bien, Mía, abre la caja... ¡Felicidades, Michael! Algo no está bien, no había ninguna tarjeta con el nombre de Diana... No sabemos qué escribiste... ¡Bien, felicidades! ¡Bien! ¡Bien! Y ahora... Un baile lento... ¡Baile lento! ¡Felicidades! ¡Diana, no es mi culpa! ¡Diana, Diana! Chicas, ¿a dónde van? ¡Dima, vamos a bailar! ¡Bien, Molly! Chicas, no lo entiendo... ¿Cómo fue que ganó...? ¡Mía! ¿Por qué no Nastia? ¿Por qué no Nopa? ¿Por qué no tú, Mari? ¿Por qué ella? Sí, chicas, algo anda mal... Es extraño que Michael y Pia terminaran ganando, ¿no creen? Todo esto fue planeado... Chicas, aunque esté todo planeado, ¿qué más da? No lo sabremos... Ya está, el concurso terminó... Eligieron los ganadores y no importa cómo vistas... ¡Diana, todo está preparado! No necesito esta corona... ¡Toma, Max! ¿Y yo por qué? ¿Y por qué yo? Diana, solo te quiero a ti... Vamos a averiguar qué pasó con esta votación... ¡Anda! No importa, Michael, ya no importa... La competencia terminó, pero no entiendo... ¿Mía y tú qué? Sí, yo tampoco entiendo cómo resultó todo... Pero lo resolveremos... ¡No lo haremos! Bueno, chicos, feliz Día de San Valentín para todos... Denle me gusta a este video... Suscríbanse al canal... Denle a la campana y esperen nuestros nuevos episodios... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bueno, chicos, nos vamos a mi casa! ¡Sí! ¡La van a cagar! Cielos, chicas, pónganse en mi lugar... Diablos, Diana, elige el vestido rojo, azul, rosa... ¿Qué? Rosa es el vestido rosa... Desde arriba... Un, dos, tres... Cielos, chicas, pónganse en mi lugar... Diana, elige el color del... Ver... Vestido... Otra vez... Un, dos, tres... Cielos, chicas, pónganse en mi lugar... Diana, rosa, elige el vestido de una vez... Estamos tarde por tu culpa... ¡Vamos a... ¡Argota! ¡Ni lo piense! ¿Cómo le desecho? Firme tres tarjetas, ¿bien? ¡Claro! Por supuesto... Seguen una de esas tarjetas... ¡Cielos, chicas, las peleas! ¡Las escucho pelear!